Vamos con nuestro compañero Saúl Garza, él se encuentra en las calles de nuestra ciudad para darnos un reporte urbano. Saúl, muy buenos días, adelante. ¿Qué tal compañeros? Muy buen día, un gusto enorme saludarlos y efectivamente pues nosotros nos encontramos atendiendo los reportes que muy amablemente nos hacen llegar a nuestro centro de mensajes y en esta ocasión en la colonia La Madrid en donde nos reportan pues esta plaza pública compañeros que se encuentra en estas condiciones aquí sobre lo que es la calle 12 de octubre y Sor Juana Inés de la Cruz donde se encuentra pues prácticamente en abandono, vandalizada y pues esto ya lo último que parece pues es un espacio de recreación familiar y es que como pueden observar se han robado ya lo que es todo el cableado, lo que corresponde a los árboles, a las palmeras pues ya también muy dañadas algunas incluso han sido quemadas según el reporte que nos hacen llegar al centro de mensajes y estando nosotros aquí podemos confirmar esta situación que algunas palmeras pues fueron quemadas nos dicen por unos malandros que ya se juntan en este punto ahí al fondo vemos una de ellas y de este lado también pues se encuentra otra también quemada, otra palmita también quemada pero eso no es todo, como ya veíamos también pues no cuenta con energía eléctrica, en consecuencia pues las farolas no encienden lo que es el alumbrado público pues no prende y también pues el graffiti que se encuentra en este punto pues como señal del territorio de los muchachos que vienen aquí, que aquí se reúnen pero pues es muy temprano compañeros para mostrarles esas imágenes pero se usa como baño público aquí en lo que es esta parte, lo que es allá atrásito de este campo, de esta cancha de fútbol rápido se utiliza como baño público ya se han de imaginar el peste que se siente en este punto compañeros obviamente por respeto no les vamos a mostrar a esta hora las imágenes pero es todo lo que nos podemos encontrar los jueguitos infantiles abandonados, grafiteados, en fin, un gran abandono en el que se encuentra esta plaza pública repito aquí en lo que son las calles 12 de octubre y Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia La Madrid compañeros muy bien Saúl pues muchas gracias y es una plaza que nos habían ya reportado aquí en nuestro whatsapp en el 844-11010 ojalá que las autoridades pues se vayan a rescatarlas junto con los vecinos rescatar y cuidar para que permanezcan esa es la responsabilidad de los vecinos cuidar ya que esté todo arreglado y en orden pues cuidarla eso también va a ayudar mucho porque muchas veces recién reparan y al ratito ya está todo otra vez destrozado gracias Saúl por tu reporte, excelente día que tengan excelente día y agradezco a Gerson Cardoso sus imágenes